A ver cuánto marca con este pinche chileno en la voz Sí, eso es lo que tiene aquí en Colombo ¿Pero le echamos otra imagen a tú y dices? No, pero la 14 Tremis monos a mi hijo de su puta madre Tremis monoculones Tremis monoculones Tremis monoculones Estoy cubriendo con una manta divina de maestro Que maestro, esta mas muerto que la verga, no? Todos los fines que estoy con ellos, no? No trae nada, este pinche vato, la verga Te viste, wey, no esta tan... Yo pensé que estaba mas fuerte Pero ya le has jugado tu aqui en los mingos? Si, ya le jugué bien, pero me arco de que tenia que estarlo correteando Si, pero no esta lo que... No usa Shermi Locke, no? Son nuevos? Si Shermi Locke, Quencio y Lava Para el Psycho Boy, para que sirenan los sol Oye la Shermi, te quites a mal, que pente que esta la Shermi Locke? Tampito esta, que proyectil, si no son proyectil los de la Shermi? No, las bolitas no se regresan ni Los bolitas no se regresan, ni el Sirene no son tampoco Con la... Si... Aguanta presión Si... Y el Cocoyo, que donde lo sacas el Cocoyo? A la verga, iba que ayer en el especial ojalá la mate a ella Ay, la mato a ella! Uh! Esa madre que mamuno wey, que lo mata a ella Si... También hay uno El de la... El de la Fox Foxy Fox No se como se llama esa vieja Es Kamikaze Te matas Y te mueves junto con el Master Pero que pasa si es el ultimo mono? Les dan el Druidane o te lo dan a ti? Digo que te lo dan a ti por win, verdad? No, pierde No... Que se lo dan a ella, porque si es en un ataque Ah.. Tu, tu es el de la mano, o tu? Si es el ultimo mono? No, pues si Pero no la queda No, 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 no Aquí? Por que? Si bien si es un ataque Si, ya no, la de los dos Una vez que le he hecho con la Fox, creo Pero se ve el Shiloh Se ve el Shinhong eso ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Muchas! ¡Ah! ¡Esta pendejo! No haces nada, güey. No haces nada, pinche vato culero. Pinche vato, ahora que vengas con que ahora trabaja como negro, hijo de puta. ¿Qué haces? Yo les marco. Bismarck igual les marco a todos. Fíjense. Que un futuro, pendejo. Que futuro, pinche materia, esa no debería existir a la verga. Fimitación física. Mi sueldo está bien cagado, güey. Yo gano mil pesos a la semana. Pero ese es mi sueldo básico. Tanto se mueve el día de hoy, tanto ganan. Si no, no se mueve, no se ganan. Tiene buen patrón, tiene buen patrón. Tiene buen patrón. Se la está mamando, se la está juleando. Sí, sí. No, no, no. Si me haces trotarme bien, un regalito me lo merezco. Papu, siren a los hoy. Buenas noches. Buenas noches. A la verga, que pendejo se está poniendo este Sirena no soy. Tampoco sí. ¡Fuera! Vamos a empezar a usar la fuerza del Gio como el de... No, yo pensé que estaba mirando el co-fox, este gato, sí. No. Que no sé si le gane, ¿no? Porque todo se vale. Que no sé si le gane, ¿no? Que no sé si le gane, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Cuídate a los hijos ya Llegas, él les detestaba el maldito Si, ojalá te mueras Infeliz ¿Cómo? No te entendí, ¿qué dices? ¿Cómo dices? Dime Papi, voy a pedir porque todo te salga bien De aquí en tu video, yo quiero que todo te salga bien De aquí Dime, tengo un lema que dice 10 venga a los demás Chinga tu madre Todo estaba bien Estaba un poco cansado Y estaba dormido Si, dormí más de 60 horas Pero Ahorita, ¿dónde estás? ¿Te acabas de levantar ahorita? Si, no hay pedo, pero está bien, dormiste, ¿verdad? No te quiero agarrar cansado Te odio, ¿sabes eso? Que te odian de lo más profundo en el corazón Ah, él también me agarró la tercera de la Tena En el Misha Black ¿Qué es esto? ¿Todo un personaje, seguro? Está pelando de la guerra Con los entrenamientos de mi papi no más ¿Quién podría traer la Tena? Non te quiero, no te quiero No te quiero Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Finis es el que hay mi playa. Ya lo pongo. Ya lo pongo. Perdón. 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 ... Y alguna vez salieron. No puede caer con guardia No puede caer con guardia It's blocking Blocking No puede caer con guardia No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿No? No. ¿Ven mi brazo? ¿Jollas? Bueno. ¿Vas a ver esa? ¿Ven? ¿Ven mi brazo? Venga, pues. Venga, claro. Venga, claro. Venga, claro. bre creando, venga, Venga, ¡Venga! No, no. Ya no. Ya no. Ya no 2020. Ya no actitudes para la escuela de la escuela, por supuesto, no mucho, hay una actitud. ¡Caballeros de Plan G! ¡El momento ha llegado ya! ¡Posiblemente sea la última noche en que pudiera mirar, nunca! ¡Veo la C.C. ya seguía en el directo... ¡No sé si puede ser, buen hijo! ¡Pero todo lo que haría va a ser por encima de... ¡Anda el último rayo del sol! ¿Por qué? ¿Tú aquí hay, bro? ¡Ya está ahora, amigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Caballeros de Plan G! ¡Para viernes! ¡Para viernes! ¡Para viernes! a a a a a a a a ¿Cómo? ¿Por qué tenés su calda? No, no, tenés, ¿quién no lo dije? Quería estar sin alma a su madre, ¿viste? ¿Qué? ¿Qué debería ser otro percibirme que estaba jugando con 15 años? ¿Qué debería ser? ¿Qué debería ser? ¿Qué debería ser? El que me traiga pa' mi verga, es el pendejo este, el de este guá. ¿Si sabe cuál es el mismo? ¿Este con pichón, 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 pichón? No le dame a mí como le dame un poco, mucho menos. Y al slide. Pero, no lo puedes. No me cae mal este chileno. Porque una vez, una vez se nos lleva al agua. Y el chilo, ¿no? Habla bien. Y me dio la reta, no es culo. Y me dio la reta, no es culo. Y me dio la reta, no es culo. Y me dio la reta porque me dio la reta, no es culo. Y me dio la reta porque me dio la reta. Y la reta. Ajero. Gracias. Gracias. Si juega bien, mira. Ve como juega. Gracias. 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 Gracias.